¿Alguna duda? ¿Algo? Sobre la iglesia. No sobre las imágenes, sobre la virgen, sobre otra cosa. Eso lo vamos a ver después. Ahora es importante aclarar lo de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Porque si uno está convencido que la iglesia católica es la iglesia verdadera que fundó Cristo, entonces no se sale. Normalmente los que se salen de la iglesia es porque no saben cuál es la iglesia que fundó Cristo. Tienen ideas a veces muy vagas. Ellos piensan que cualquier iglesia es bueno, todo lo mismo. Y se van aquí, se van allá según, digamos, según lo que les gusta. Porque allá se canta bonito, porque allá el pastor tiene el bigote así, porque me gusta cómo se peina. Bueno, el coro que se mueve por aquí, por allá. Bueno, se fijan en cosas. Pero cuando uno sabe que esta es la iglesia que fundó Cristo, no la deja nunca, por ninguna razón. Y los que dejaron ya la iglesia católica es porque no sabían que esta es la iglesia que fundó Cristo. Bien, a ver ahora, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre la verdadera iglesia? Porque si aclaramos esto, ya la hicimos. A mí no me interesa que los demás no entiendan su problema, que entiendan ustedes para que no se dejen tomar el pelo. A veces la gente dice, padre, ¿usted por qué trae la barba larga? Bueno, para que vean, por lo menos a mí no me tomaron el pelo. Es una señal, como un símbolo, nada más. Yo con la barba larga digo a la gente, no se dejen tomar el pelo. Viren como yo, mira, no se dejen tomar el pelo. Bien. A ver, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna aclaración, quiere alguna aclaración sobre la iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Nada? ¿Nadie de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, alguna neblina? Ah, sí, sí, sí. Venga adelante, venga adelante porque no van a entender bien. Lo demás. Pasa adelante para que puedan fijarse. Ah, bien, las imágenes son otro tema. Después, está bien, esto vamos a ver después. Otro tema es esto. Solamente la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? Otras imágenes, va bien después. La Santa Muerte, vamos a ver después. Sí, alguna otra pregunta sobre la iglesia, la verdadera iglesia. ¿Quién? ¿Nadie? A ver, si alguien tiene. Ah, sí, que tiene la Biblia en la mano. Pasa adelante, pasa adelante. No, mejor aquí porque no se va a entender nada. Pasa, pasa adelante. Desde allá no se va a entender. Para que escuchen. No, no, pasa adelante, pasa adelante, pasa. Para que vean todos. Con este micrófono, con este micrófono, con este micrófono. Va a leer la Biblia. Quiere leer la Biblia, sí. Pasa, pasa aquí. Yo más que una pregunta, quiero hacer una aclaración. Yo estoy escuchando que lo que usted le está diciendo a esta pobre gente, pues es completamente falso. ¿Por qué es falso? Pues sí, ¿cómo va a ser posible que Cristo dejó encargado a Pedro? Si Pedro lo negó tres veces, eso no es posible. Bueno, Pedro negó a Jesús tres veces. ¿Y usted, cuántas veces negó a Jesús? Bueno. Claro que nos interesa, claro que nos interesa. Aquí el problema no es saber si Pedro negó o no negó. El problema es saber si de veras Jesús lo encargó. Esto es importante. Y después, para entender bien por esto, después de la resurrección, Jesús otra vez dijo lo mismo. En Juan capítulo 21, versículo de 17, del 15 al 17, dice, apacienda mis corderos, apacienda mis ovejas. Pero está ahí viendo una cosa rara. Esta Biblia, traducción del nuevo mundo de las santas escrituras, esta Biblia no es católica. Él nos va a sacar en esta Biblia. Claro, la Biblia no es católica porque nosotros no somos católicas. No son católicas. ¿Y qué cosas son ustedes? Sencillamente estudiantes de la Biblia. Mira, lo de estudiantes de la Biblia es un cuento. Van de casa en casa. La gente pregunta, bueno, ¿y ustedes de qué religión son? ¿De qué cosas son? Ah, no, no. La religión no salva. Cristo salva. ¿Y entonces qué andan haciendo ustedes? Ah, no. Somos estudiantes de la Biblia. Si usted quiere, podemos enseñarle la Biblia, podemos ayudar a conocer la Biblia. Y la gente dice, de veras. Muy bien. Vengan a la casa, nos enseñan la Biblia y ustedes van. Y empiezan contra las imágenes y contra la Virgen y contra el bautismo de los niños, contra el Papa. Y los enredan. A ver, solamente usted. Primero, a ver, solamente ellos son estudiantes de la Biblia o también nosotros católicos somos estudiantes de la Biblia. Todos. Todos los que nos decimos cristianos que seguimos a Cristo, todos tenemos en la Biblia la base de nuestra fe. Así que todos manejamos la Biblia. Este grupo que dice usted, estudiantes, no tiene un nombre más completo, digamos, especial. Bueno, está bien, se lo diré. Nosotros nos llamamos mundialmente testigos de Jehová. Ah, esta es la palabra correcta. Testigo de Jehová. ¿Y a qué vinieron? En pocas palabras. Diga cuánto empezaron, quién empezó. Un poco de historia. Bien, nosotros los testigos de Jehová somos mucho más antiguos que ustedes los católicos. Ah, sí, más antiguos. Claro. ¿Cómo? Nosotros venimos desde el justo Abel. La Biblia dice claramente que Abel fue justo y testigo. Bueno, la Biblia dice que Abel se portó bien y Dios dio testimonio que se portó bien. Pero no dice que Dios o Abel fundó una organización. Entonces, ¿quién la fundó esta organización? Jehová, personalmente. Personalmente. Ah, sí. Y entonces Abel fue el jefe del grupo, digamos, un grupo. Y cuando mataron a Abel, ¿quién quedó al frente de esta organización? ¿Caín? Bueno, eso no interesa. ¿Cómo no va a interesar? Se acabó todo entonces. Ya no hubo nada entonces. Mire, esta cosa no existe. Es un invento. La Biblia no dice nada. Busque en la Biblia algo donde se habla de ustedes. Efectivamente, en Isaías 43, 10a. A ver, busquen todos. Isaías capítulo. ¿Cuándo van a tomar el pelo ahora? Busquen, busquen todos. Los católicos no traen Biblia. No traen Biblia. Los que tienen la Biblia, levanten, levanten. Un aplauso, un aplauso. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Ahí está. Ahí está. A ver, con la Biblia en la mano, no inventando cosas. ¿Dónde se dice que antes de Cristo existían ustedes? Isaías 43, 10. Ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Cuando dice allá, en nombre de Dios, dice Isaías, ustedes son mis testigos. ¿A quiénes se está refiriendo? Evidentemente, a nosotros. No, 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 no. Los que conocen un poco de Biblia saben que antes de Cristo, el pueblo de Dios estaba representado por las 12 tribus de Israel. No es que había 12 tribus de Israel, más otro grupo llamado testigos de Jehová. No. Cuando dice testigos, se refiere a las tribus de Israel. ¿Usted a qué tribu pertenece? Espiritualmente. No, no, no. Espiritualmente. Las tribus no son espirituales. Las tribus de Israel son razas, como ahora razas indígenas que hay. Son razas que existen ahora todavía. Son los judíos. ¿Usted es judía? Bueno, no. ¿Usted es judía? No, yo soy del estado de Puebla. El estado de Puebla tenía que ver judía. Digo que usted habla muy poco. ¿Por qué habla poco? Señor, el diálogo es conmigo. Ella apenas está comenzando, no sabe. Está aprendiendo. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto tiempo empezó? Bueno, hace dos meses apenas. ¿Y antes usted fue católica? Bueno, desgraciadamente, sí fui católica. Y nosotros, por gracia de Dios, somos católicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que, desgraciadamente. A ver, ¿qué tipo de católica era? ¿Qué tipo de católica? ¿Cada cuánto tiempo usted iba a misa? Pues cada vez que me nacía de corazón, así como hacen todos. No, 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 no pasamos mal, pasamos mal. ¿Y más o menos cuántas veces? ¿Cómo iba? Bueno, cada vez que había algún evento, una boda, 15 años, bautizo. Precisamente como hacen los católicos. No, 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 no. Hay tipo, hay tipo de católicos, no. A ver, ¿ustedes cada cuánto tiempo van a misa? Por lo menos domingos, ¿eh? A ver, otra cosa. ¿Y cuándo dice que era católica? Supongamos, hizo un curso bíblico o fue a la parroquia para prepararse a la confirmación, pertenecer a algún grupo de la parroquia. A ver, espere, espere, espere. A ver, entonces, a ver, ¿cuándo dice que era católica? ¿Hizo algún curso? Por favor, señor, ¿cómo voy a hacer un curso si en la iglesia católica nunca enseñan la Biblia, ni la estudian, es más, ni la tienen? No, 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 no. A ver, aquí en esta parroquia, ¿se estudia la Biblia o no se estudia nada? Claro, hay que saber la hora, hay que saber dónde está el grupo, no se puede así nomás la Biblia, la cosa, decir que no se estudia. Si usted iba solamente a la iglesia cuando había un bautismo, había una boda, evidentemente, en la boda no va a enseñar la Biblia, no va a enseñar un curso bíblico en un matrimonio, no sé, en un funeral, Bien, interesante. A ver, con ustedes que conocen mucho de la Biblia. A ver, ¿Isaías cuándo vivió? ¿Al tiempo de Cristo o antes? Antes de Cristo. Y nosotros estamos hablando de la iglesia que fundó ¿quién? Cristo. Entonces, hablemos desde Cristo para acá. ¿Verdido? No hablemos, digamos, de Isaías. ¿O ustedes no saben de Cristo? ¿No les interesa? ¿O cómo? Efectivamente, ya las escrituras griegas hablan de nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice. A ver, Hechos 1, 8. Busquen todos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1. Interesante. A ver, ¿qué dice allá de ustedes? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos. No, no, testigos. Dice allá, serán mis testigos o testigos de mí. A ver, ¿cuándo dice allá? Serán testigos de mí. No, testigos, testigos de mí. ¿Testigo de quién? De Jehová. No, 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 no. Jesús no dice. Voy a preguntar a usted. Jesús no dice, ustedes serán testigos de Jehová. No. No, dice Jesús. Ustedes serán testigos de mí. ¿Testigo de quién? Bueno, pues, de Cristo. Un aplauso. Merece un aplauso. Merece un aplauso. A ver, a ver, ¿por qué usted la está regañando? ¿Por qué? Estoy diciendo que guarde silencio, porque ella no sabe. Tiene que escuchar solamente. No, 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 no. Interesante. No sabe, pero contesta bien. Usted sabe mucho y se equivoca. A ver, a ver, a ver. Y usted, ¿por qué digo testigos de Jehová? ¿En qué se basa? En Revelaciones, capítulo 1, versículo 5. A ver, busquen todos. Apocalipsis. Ellos dicen en Revelaciones. Es lo mismo, es lo mismo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Jesucristo, el testigo fiel. ¿De quién? Jesucristo es el testigo fiel de Jehová. De Jehová. Le añadieron otra vez de Jehová. Le añadieron otra vez. Allá no dice de Jehová. Ahora yo pregunto a ustedes, ¿cuándo Jesús se dirigía a Dios? ¿Cómo lo llamaba? Padre. Entonces, ¿y qué dijo Jesús cuando nosotros nos dirigimos a Dios? ¿Cómo lo vamos a llamar? Padre. Jesucristo, el hijo único del Padre, testigo fiel del Padre. Nosotros, miembros de la iglesia de Cristo, testigos de Cristo. Así que, como ve, esto no tiene nada que ver. Así que, ¿dónde se basan ustedes para decir que su organización es la verdadera, digamos, organización de Dios, la verdadera iglesia de Cristo? ¿En qué se basan? Mire, señor, la iglesia católica no puede ser la iglesia fundada por Cristo, puesto que en ella hay puro pecado. En ella hay puro pecado. Vemos en Mateo 7, 16, dice, por sus frutos lo reconocerán. ¿Y qué frutos hay en la iglesia católica? Borrachos, ladrones, mujeriegos, de todo tipo de personas que hacen el mal dentro de la iglesia. Basta ver Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la iglesia católica son manifiestas. No, no, no. Esto está escrito con la pluma. Usted tiene que leer lo que dice la Biblia, ¿entendido? No, no leer la... Pero es lo que más se ve en la iglesia católica. No, no, quiero saber lo que se ve en la iglesia católica, no en la iglesia católica, lo que se ve en la Biblia. Bueno, ahora bien, las obras de la carne son manifiestas y son fornicación, inmundicia, conducta relajada, idolatría, práctica de espiritismo, enemistades, contiendas, celos, enojos, alteraciones, divisiones, sectas, envidias, borracheras y diversiones estrepitosas. No, no, mire, lo que está presentando San Pablo es una lista de los pecados. Nada más. San Pablo nos está diciendo, estos pecados se van a dar en la iglesia que fundó Cristo, los demás tendrán otros pecados. No, en general, en general, aquí se están presentando una lista de los pecados. Para nosotros, católicos, sabemos que hay católicos que no cumplen, católicos alejados, no practicantes, que dicen, somos creyentes, así no más. Como, por ejemplo, ustedes, cuando ustedes dicen que eran católicas, así eran, católicas alejadas. Pero también hay católicos practicantes, católicos comprometidos, como somos nosotros. Ahora, también nosotros, católicos practicantes, católicos comprometidos, cometemos pecado. Y por eso, al empezar la misa, pedimos perdón a Dios. Y también, cuando decimos el Padre Nuestro, pedimos perdón a Dios. Yo, por ejemplo, yo vine aquí, yo no conozco a nadie. Pero aquí no estoy viendo borrachos. Usted está viendo algún borracho aquí, en general. Lo que sucede es que en los católicos existe la hipocresía. Ahora no están borrachos, pero al salir. No, 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 pero salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué salió? A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, mire, mire. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Pasa adelante, no atrás. ¿Cómo era ella cuando era católica? ¿Ella puede decir? ¿Cómo? ¿Cómo era ella? Bueno, como le decía yo, cuando desgraciadamente fui católica, seguido discutía con mis padres, mis hermanos, con toda mi familia. Incluso llegué hasta a tomar. Mire, es otra cosa, es otra cosa. Usted no tiene que decir, ¿cuándo yo era católica hacía este desastre? No. ¿Cuándo yo tomaba? ¿Cuándo yo me emborrachaba? ¿Cuándo yo estaba dejada de Dios? Hacía estas cosas. Pasa adelante. Si alguien quiere intervenir, pasa aquí. Venga aquí adelante. Venga aquí. Venga aquí. Espera aquí. Muy bien. Entonces, ¿entendido? No hay que decir, ¿cuándo era católica? No hay que decir, ¿cuándo yo antes no conocía a Dios? No sabía nada. Y me emborrachaba y yo hacía desastres. Yo, cuando nomás era creyente, no decía yo que era católica. Mi familia no era unidad. Ahora que me estaba sentiendo a Dios, le doy gracias a Dios porque mi familia se está sentiendo más a través de la fe que yo tengo y a través de la fe que yo tengo y a través de que estoy conociendo a Dios. Sin cambiarse de fin. Sin cambiarse de fin. Un aplauso. Muy bien. Lo que necesitamos los católicos que no cumplen, que aprendan a cumplir, no que se salgan de la iglesia. Es como que uno trabaja en un hospital, pero no se hace atender por los médicos. Es solamente un trabajador. Está enfermo. Y dice, yo ya estuve tanto tiempo en el hospital y estaba enfermo. Fui a otro hospital y me curan. Claro, porque esto está en un hospital. Pero no, no te dejabas ayudar, no te atendían los médicos, tú no hacías nada. ¿Entendieron? No, cuando era católico, era católico de nombre. Tú no practicabas, ni ibas a la iglesia. Ibas cuando había un muerto, cuando había, no, así, no. Hay que practicar, hay grupos en la iglesia. A ver, diga. Yo nada más quiero decir que el comportamiento que tú tengas no tiene nada que ver con la religión. He tenido muchos amigos testigos de Jehová, cristianos, pentecostés, y hacen lo mismo de su religión cuando no tienen la fe bien fundada. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Aquí vemos cómo en todas partes se cuecen habas, se cuecen habas. No, no, el católico, no. Solamente que el católico toma públicamente, no interesa nada. Una vez yo estaba en Puerto Rico, dando una conferencia, y me dice uno, padre, es cierto, es cierto, fíjese, yo tengo una, no sé cómo se llama, un chancarrito, una cosa allá en la calle, para vender cerveza, para vender refrescos. Dice, cuando viene un católico, viene, dame la cerveza tal, la toma, mete limones, la toma con calma. Pero cuando viene uno que no es católico, primero se fija, si no hay nadie, corre inmediatamente, tiene dinero en la mano, pone una cerveza. Segundo, vámonos. No quiere que se note, ni la gusta, no sabe gustar la cerveza. Escondida, siempre escondida, siempre con problemas. El católico interesa nada, se va a tomar la toma y punto. No somos hipócritas. Bien, entonces, nosotros católicos somos borrachos, mala gente. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Por otra parte, el fruto de los testigos de Jehová. No, 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 otra vez. No, lee lo que dice la Biblia, no lo que está escrito con la pluma. Pero es lo que más se ve en nuestra traducción. No, 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 yo quiero ver lo que se ve en la Biblia. Está bien. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio. Contra tales cosas no hay ley. Así que ustedes, puro amor, pura comprensión, de veras, interesante esto. Vamos a averiguar si es cierto. Preguntamos a la hermana que apenas, que apenas, no, no, con micrófono allá, que aquí mejor. Que apenas, la hermana que apenas está aprendiendo allá, que va con ellos. ¿Cuándo dice que usted era católica? A ver, alguna vez que usted iba a la iglesia, que fue a la iglesia a alguna reunión, alguna cosa. En alguna ocasión escuchó a un sacerdote, una religiosa, escuchó, digamos, algún catequista. Hay que tratar mal a los que no son católicos, hay que odiarlos, hay que causar problemas. ¿Escuchó alguna, escuchó hablar contra los que no son católicos? Bueno, en realidad, no, nunca escuché algo de eso. Muy bien. Ahora que anda con ella, que le enseña la Biblia, ¿qué le dice? Hay que amar a todos, hay que amar también al Papa, a los sacerdotes, hay que amar a todos. ¿Así le está diciendo? No, fíjense que me han dicho que no debemos de amar al Papa porque es el anticristo, es la bestia del apocalipsis. Ah, a ver, a ver, a ver, ¿y ustedes qué le dijeron allá? ¿Cómo que hay que sentir hacia los que antes eran testigos de Jehová y se salieron los apóstatas, o el Papa, o los sacerdotes, los católicos? ¿Qué hay que sentir hacia ahí? Pues que hay que odiarlos, puesto que ya van a... Ah, antes dijo usted, nosotros, amor, comprensión. ¿Cómo vamos a amar a los apóstatas, a los testigos de Jehová que se salieron de nuestra organización? Los odiamos como Jehová los odia. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando ustedes dicen amor, comprensión, ¿a quiénes aman ustedes? Pues a los miembros de nuestra organización. Ah, qué bonito, ¿eh? ¿Y qué dice Jesús? Mateo 5, del 43 al 47. Amen a sus enemigos. Amen a los que los odian. Si aman a los que los aman, entonces no tiene chiste. Hasta los paganos hacen lo mismo. No. Tienen ustedes que hacer como hace Dios, el Padre Celestial, que cuando manda el sol y la lluvia, a todos. Igual para todos, parejo para todos. Ahora, una pregunta, a ver, una pregunta particular. Ustedes dos, ¿tienen algún pecado? Ella. Ella tiene pecado. ¿Y por qué ella tiene pecado? Porque no está simbolizada. Bien, ¿qué quiere decir esta cosa? Bueno, no está bautizada, así como dicen ustedes. ¿Usted no está bautizada? No, aún no me he bautizado. A ver, ¿y usted está bautizada? Sí, estoy bautizada. A ver, ¿tiene usted algún pecado? Pues, vamos a ver lo que dice la Biblia. En Juan 15, capítulo 15, versículo 3. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Ah, así que ustedes, siempre con la Biblia en la mano, por aquí y por allá, limpios. Son palabras que dijo Jesús el jueves santo en la última cena. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Pero fíjese bien, la misma noche, un apóstol traicionó. Otro día, otro negó a Jesús tres veces. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios nos ayuda a purificarnos. Nos ayuda a dejar el pecado. Pero no quiere decir que una vez que uno escucha la palabra de Dios, ya no tiene pecado, no tiene nada. A ver, otra vez, pregunto lo mismo. ¿Usted tiene algún pecado? Como buena estudiante de la Biblia, permítame contestarle con las Sagradas Escrituras. En Mateo, capítulo 5, versículo 48, dice. Ustedes sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y usted es perfecta como el Padre Celestial? Bueno, aunque usted no lo cree. Nadie lo cree, nadie lo cree. A ver, busquen una Biblia católica. La Biblia católica, la Biblia de ellos está muy tergiversada. Muy tergiversada. Oh, un micrófono. A ver, venga, venga. Mire, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera carta de San Juan, porque la Biblia de ellos no sirve. Una Biblia católica. Nosotros nos tenemos que retirar. Estábamos por iniciar nuestro recorrido en las casas. Vimos esto y nos metimos, pero ya nos tenemos que ir. No tenemos tiempo. Usted me dijo que teníamos todo el tiempo para venir a dialogar. Para eso venimos. Mira, no te puedo estar dando explicaciones de todo. Ay, ay, ay. No, no, espere un momento, espere un momento. Mire, siempre lo mismo hacen ustedes. Ya lo sabemos. Ustedes van por aquí, van por allá, hablan, 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 hablan. Cuando un católico empieza a decir algo que busca la Biblia. No, no, vamos a ver. No, 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 tenemos el tiempo de medir, tenemos que irnos. Y dejan todo. Es un truco. De todo modo, ya que viniera, hay mucha gente. Dos minutos y aclaramos. Un momentito. A ver, busquen la cita bíblica. Primera de Juan, no hay banquero. Lleva cartas. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Busquen. Pero los católicos no saben utilizar la Biblia. Ahorita va a ver que no van a encontrar el texto bíblico. No, no encuentran, no encuentran. Vamos a ver. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. A ver, quien encontró, pase adelante a leer. Si alguien encontró la cita, pase adelante a leer. Mejor Biblia católica, porque si es la Biblia de ellos, está tergiversada. A ver, a ver. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros mismos. Un aplauso, un aplauso. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, ¿quién dijo que no tiene pecado? Bueno, ella. Claro, claro, sí. A ver, a ver, a ver. Muy bien, busquen otra cita. Es que ella debe de guardar silencio. Ella está aprendiendo, no tiene que hablar. Está bien, está bien. A ver, no tiene que hablar. Todo tiene derecho a hablar. A ver, busquen otra cita. Lucas 18, de 9 en adelante. Busquen, busquen. Muy interesante. Lucas 18, de 9 en adelante. Me da realmente mucho gusto ver cómo ustedes tienen la Biblia en la mano, cómo están buscando. Qué bueno, qué bueno. El fariseo y el publicano puso además esta comparación por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo, un fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano que está ahí. Ayuno dos veces por semana, doy la décima parte de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedaba atrás y no se atrevía, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque todo hombre que se hace grande será humillado y el que se humilla será hecho grande. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Voy a hacer dos preguntas a la hermana que apenas está conociendo un poco la Biblia. A ver, dos preguntas sencillísimas. Primera pregunta, había dos hombres. Uno dijo, gracias Señor porque yo soy bueno. Yo no soy como los demás, los demás son muy malos. El otro reconoció que era pecador y pidió perdón. Entre los dos, ¿quién se portó bien? ¿El que dijo que era bueno o el que reconoció su pecado y pidió perdón? Bueno, pues el que reconoció su pecado y pidió perdón a Dios. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Segunda pregunta, entre nosotros tres que estamos aquí, ¿quién se parece al fariseo? Ella. Ah, ahora resulta que yo soy farisea. Cuando te fui a recoger allá toda apestosa, borracha, ningún católico te fue a recoger. Ahora sí, como andas bien vestida, todos quieren recibirte, ¿verdad? Y me dice el fariseo. Bueno, pero es que usted no me ha enseñado bien. Un aplauso, un aplauso. Bien, 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 bien. Muy bien, que me da mucho gusto realmente que usted ya se está dando cuenta que la enseñanza es medio chueca, ¿eh? Dos meses. Dos meses. Dos meses, más o menos, una clase semanal, una hora semanal. Bien, hacemos así. Usted ya estuvo dos meses estudiando con los testigos de Jehová, una hora semanal. Ahora, dos meses estudiando con un católico preparado, una persona que entiende la iglesia católica. Al final, usted decide si se quiere integrar con ellos o si quiere integrar a la iglesia católica. Lo que está pasando con usted, con mucha gente, mucho, dejan la iglesia católica sin saber nada. Hacemos así, entonces, dos meses. A ver, entre ustedes, ¿quién se toma el compromiso de enseñar la Biblia a esta hermana durante dos meses? ¿Una hora qué? Aquí no hay católicos preparados que sepan enseñar la Biblia. No, 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 ay, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? A la señora, a la señora se va a encargar entonces. La señora. Un aplauso, un aplauso. La señora va a encargar. Muy bien. Muy bien. Así vamos a hacer. Así vamos a hacer. A ver, sin compromiso. Es decir, usted ahora no tiene que decidir, no que quiere ser católico. No, 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 así. Conocer. Dos meses con ellos, dos meses con nosotros. ¿Qué le parece la proposición? Este, pues me gustaría, pero no sé si me acepten en su iglesia otra vez. Ah, le pongo. Está bien, está bien. Bueno, aquí está, aquí está. Yo lo que veo es que te quieres quedar aquí por la deuda que tienes conmigo y con la organización. A ver, a ver, la deuda. ¿Cómo, cómo, cómo la deuda? A ver, a ver, después, 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 a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Mire, ¿cómo está el problema de la deuda? ¿Cuál es el problema de la deuda? Bueno, es que, como le decía yo, cuando era católica, este, pues, tuve muchos problemas. Mi mamá se enfermó y yo también necesitaba y, pues, ella llegó a ayudarme económicamente. Pero, ¿era una ayuda o era un préstamo esto? Era un regalo, pero como ahora ella se salió, tiene que pagar, porque nosotros no regalamos dinero a nadie. ¿Cómo, cómo? Ah, sí, así que no era un préstamo, era una ayuda. ¿Cuánto era? Pues, eran mil pesos. ¡Oh! Entonces, ¿cómo podemos hacer en este caso? A ver, ¿cómo? Ah, muy bien. A ver, una coleta, una coleta entre todos. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Hacemos una coleta. Ay, no hay problema. No hay problema. Mira. No queremos, no queremos, no queremos que usted vaya a sentirse mal, ¿no? Pensando que, ¿cómo quiere comprar? No, no, no. Usted, tranquilamente, nosotros resolvemos este problema. Porque, de otra manera, ella va a decir, tú tienes obligación de ir conmigo, ir por aquí, por allá. Así que, de una vez, arreglamos hoy mismo esto. Y después, el estudio, ¿eh? Muy bien. Mira, debes de saber bien que está por llegar el Armagedón. El Armagedón. A ver, a ver, a ver. Siempre ustedes asustan a la gente. Cuidado, está por llegar. Cualquier momento llega. Ya está por llegar. Cuidado, hay que estar por llegar. ¿Y qué cosa es el Armagedón? La Tercera Guerra Mundial. Ah, sí. ¿Y qué va a suceder con la Tercera Guerra Mundial? Todos estos católicos y todos los católicos del mundo van a desaparecer. Ah, sí. Ah. A ver, a ver, a ver. ¿Y ustedes? Nos quedaremos a vivir el paraíso aquí en la tierra. Ah, mire, mire, mire. Mira, es un cuento. Es un cuento como Blanca Nieve de los Siete Enanos. Como Caperucita Roja. Son cosas inventadas para asustar a los católicos. No hay nada. La Biblia dice que cuando llegará el fin del mundo es para todos. ¿Qué me dice? No es para que uno se vaya y otro se queda. Es para todos. Así que no tienen que asustar. Si te quedas con esta gente pecadora, te va a suceder lo que dice el proverbio. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Le ha sucedido el dicho del proverbio. El perro ha vuelto a su propio vómito y la cerda bañada a revolcarse en el fango. No, 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 no. Mira, esto se refiere a la gente que se entrega a Dios y regresa al pecado. ¿Usted qué quiere hacer ahora? ¿Quiere regresar a la vida de antes, cuando se portaba mal? ¿Qué quiere hacer usted? Lo que yo estoy buscando es a Cristo. Quiero entregarme a Él y amarlo. Es lo que yo ando buscando. Un aplauso, un aplauso. Bien, con esto hemos visto el tema de la iglesia, en concreto lo que dicen las sectas y en concreto los testigos de Jehová. Ahora vamos a descansar, va a ver unos cantos. Lo que han visto ha sido un teatro. Las hermanas no son testigos de Jehová, son mis achichingles. Así que no me las vayan a descalabrar. Buenos artistas, pues se van a presentar ellas mismas. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Erika Martínez Vicencio. Yo soy originaria del estado de Oaxaca. Dentro de la comunidad misionera, llevo seis años de ser misionera a tiempo completo y estoy en la vida consagrada. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Jacinta García Torres. Yo también soy del estado de Oaxaca y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes estos momentos. Y pues sigan echándole ganas y fortalezcan su fe. No les pase lo que a mí me pasó, ¿verdad? Muy bien. En nombre de Dios. Yo también soy del estado de Oaxaca y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes.